Yo pienso que todo lo que pasó hoy fue accidental, de verdad, porque cambió mucho el voto, el voto que muchos tenían que era Matías y Maipi, cambió porque Matías era el fulminado y nadie se lo imaginó, eso fue una jugada bastante buena, pero en el mismo tiempo. Eso, eso fue para desconsortar los votos. Ya hice todas las cuentas posibles antes de la plaga, no existe la posibilidad de que haya por ellos tres. No, ¿qué tiene que ver? No, si el completo lo dicen ahí en el momento. ¿Vos me votaste a mí? Bueno, es que dicen que te voté a vos, pero que ya me cambié la cabeza. Los dos primeros votos a María Paz, el otro voto entonces para Fernando. Si votaron para otro lado, Romina tenía que ir en el mismo lugar que yo, ese es el problema. Ahí en la parte que no. Nico vino cuando vos estabas allá, no tenía una placa, vino re loco acá y empezó, boludo, hay algo mal, hay algo mal, hay que hablar con cada mano porque hay algo más, se equivocaron, se equivocaron. Me estás jodiendo. No, y Fer le dice, ¿por qué? Porque no tenía que ir vos, Fer, a placa. A Romina la votaron todos. No, lo de Romina es inentendible. O sea, solamente con seis votos entraba placa. Somos siete que la iban a votar en primer lugar. ¿Ese votó? ¿Ese votó? Yo le di dos. En primer lugar, Romina con dos puntos y después un punto para Fernando. Mis primeros dos votos son para Romina, un voto diría para Fernando. Matías la votó. Dos votos para Fernando y un voto para Romina. Ángela votó. Dos votos para Fernando y uno para Maipi. ¿Ven la votó? ¿Ven la votó? No, no sé. Dos a Fer y uno a Romy. ¿A Dios cómo pudo haber entrado en placa? ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber entrado en placa a él? Así que no iban a traer. ¿Y si todos votaban a Romina y a él? No, todos, Maipi. ¿Vos no lo votaste? Al viejo no. No, preocupada, ¿no? Pero me parece muy raro que Romina no haya quedado en placa. Y a Javier también. Yo le he mandado. No. Él le mandó dos. Él le mandó dos. Y Belu también. A Romina. Yo dos a Fer y uno a Romina. ¿Vos hiciste? Dos a Romina. Le quiero dar dos votos a Romina y uno a... a Fernando. No, no, no. No, es mentira, es mentira. Acá hay algo que... ¿Qué cosa? Algo ha pasado. ¿Por qué? No importa, no importa. Shhh, shhh. ¿Estás mintiendo? No te estoy mintiendo. Pero es mentira, no da. Si ellos dos la votaron también, no da. Ella no vio las fotos de Mary y Brian. No las vio. No está en nuestra habitación. Piensa que votan con ella. ¿Entiendes? Igual Brian me dijo algo. Cuando hablaban de las sanciones, hay gente que fue a votar y tuvo miedo. Entonces tiró los votos para otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿Es mi papá? ¿Es mi papi? Es mi papi? No puedo creer que ya estás votando distinto. ¿Quién? Vos. Yo diría que entre esta. Maipi, Fer, yo y vos. ¿Quién? ¿Y otros? Empecemos por las camas. Nico, te dio dos a vos. Sí. Una a Brian que va a otros. Otros, ponelo ahí. Ah, y el vaso de Belén deberíamos poner. No, yo todavía lo mío no lo puse, ¿no? Eh... No, todavía no, todavía no. ¿Seguro? Seguro. Bueno, Fer. ¿Va está fuerte esto? Sí. ¿Va está difícil? No está bonito. Qué casualidad, ¿no? Brian y Angie no votaron lo que dijeron. Justo Brian y Angie. Me parece casualidad. Pero vos te das cuenta que todo el día están diciendo que van a votar a alguien. Se pierden solos en su propio juego. Y yo quiero decir algo. Ojo con los fans de Matías, porque Fernando también corre mucho riesgo. Qué clara. No solo va por Maipi, también va por Fernando. Qué clara tiene Matías, ¿eh? Matías fue el único. Después le dijo Angie, la verdad, vos me traicionaste. No, me traicionaste. O vos fuiste la que... Porque yo la quería mandar a esta por Romina. Y la papa, como decimos en el fútbol, está ahí, en que Angie cambió todo. Angie y Brian. Los dos votaron algo que no... Es verdad. Brian le dio dos votos a Maize. Astutos. Astutos porque todo el tiempo dijeron que iban a votar a alguien. Claro, astutos. Y para no hacer complot, para que no se ejerza el derecho a haber sido voto cantado, votaron a otra persona. Pero encima Brian lo dice, dice el tema de los votos cantados. Dicen, deben haber cambiado las cabezas. Y no solo no le dio dos a Romina, sino que le dio dos a Maipi. Qué bueno el sistema ese de los vasitos. Ven acá. Sí, estuvo bien ahí, ¿eh? Estuvo bien ahí, creativo. Quiero agradecerle a Bebú, miren qué bonita. Una diosa. Una diosa. Un bonito de Bebú. Una diosa. No se pierdan la espalda de María, que también es de Bebú. Y tu espote. Aunque ella nos quiera mostrar muy bien. Pará, pará. Pará, pará. Apresionante, Mary. Debebú. Quiero agradecerle a Levinas y a James Smart. Miren qué linda una corbata que nos mandaron. Muchas gracias. Está muy elegante, Levinas. Cambió el peinado. Sí, cambió. Me corté el pelo. Sí, se cortó el pelito. Muy bien, muy bien, muy bien. Y también agradecemos a Cata de Boas, que lo vistió a Gastón. ¡Ay! ¡Fernés! ¡Pará! ¡Fernés! Votando jugás por 25 mil pesos que salen sí o sí. Este miércoles también participás del premio final de 250 mil pesos. ¿Cerramos? ¿Querías decir algo, Azarón? No, agradecerle a Lorz, Pamela, por la camisa.